El dolor, las traiciones y el dolor, que vivan nuestros ranchos, nuestro México, nuestros abuelos, que están lejos de nosotros. Palguero, a mí me gusta más el limón con sal. Palguero, a mí me gusta más el limón con sal. Palguero, a mí me gusta más el limón con sal. Palguero, a mí me gusta más el limón con sal. Espero que un año se pase volando. Espero no empiece a extrañarte tanto. ¡Gracias! 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 Espero que mis labios no te nombren a diario. Espero que otro amor un día me toque el corazón. Porque no quiero retractarme ni arrepentirme de haber perdido a alguien que no me daba amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!